El líder del Movimiento Regional Renovación Ancachina, Alberto Espinosa Cerrón, conjuntamente con su comitiva visitaron el distrito de Pariacoto, donde realizaron el cierre de campaña y compartieron con la gente de esta localidad. El doctor Cerrón mostró simpatía y manifestó que se siente fortalecido por el apoyo popular. Además instó a que los gobiernos distritales deberán trabajar coordinadamente con el gobierno provincial, sea quien sea el ganador, para así poder tener unión y desempeñar un buen trabajo para la población. ...pueblo de Pariacoto, pedacito de Huaraz, pedacito de Huaraz que ha sido olvidado durante mucho tiempo por las autoridades de la provincia de Huaraz y ni qué decir de la región. El candidato que gane en Pariacoto, sea quien sea, va a tener que trabajar con el alcalde de Huaraz. Basta de trabajar en forma independiente cada uno, más aún ahora, que el canon minero se ha venido muy abajo. Empecemos en Pariacoto. El día que gane el alcalde acá, voy a venir a saludarlo, sea de cualquier línea política, y a ofrecerle nuestro respaldo, nuestro apoyo y a trabajar en forma conjunta los grandes problemas como es el tema de agua. Acá y en todas nuestras vertientes en la Cordillera Negra, lamentablemente no se ha hecho nada por el tema de acumulación, cosecha de agua, riego tecnificado, represas, canales de irrigación, habiendo tanto dinero en Lima. Fue una mañana llena de buenas vibras y deseos para con el candidato provincial, ya que los pariacotinos mostraron su total apoyo al movimiento regional Renovación Angallina para estas elecciones. Tiene muchas metas para adelante. Muchas gracias. Pariacoto, confíe en su amigo el doctor Espinosa Serrón, confíe en Renovación Angallina y sobre todo, confíe en que estos pueblos tienen que desarrollarse a partir de enero del año que viene. Gracias Pariacoto, mi corazón se va con ustedes. Muy amables. Pari.